Super Califragilis de Cuespi Alidoso Hey, hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la Kim y el día de hoy nos vamos a ir a las calles de Tijuana porque yo quiero saber qué tal andan hablando, a ver si si muy si 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 un mi si 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 muy si 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 muy acá, si acá hay un mi muy acá, si muy acá, me acompañan, vamos, vámonos directamente ahorita a las calles de Tijuana Estamos aquí ya en las calles de Tijuana con la Kim y el día de hoy me encuentro con Jorge Jorge, ¿estás listo y preparado? Siempre ¿Quieres ir al baile del este? De volada Eso, ¿tú lo que tienes que hacer? Yo te voy a decir unas palabras y tú las tienes que repetir, ¿ok? Ok Doctor, anúlémelo Doctor, anúlémelo Doctor, anúlémelo Doctor, anúlémelo Doctor, anúlmelo 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 No, 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 no Supercalifragil... Supercalifragil... ¡Cuidate de Mary Poppins! Supercalifragil... Silidoso. Siguiente. Otorrinolalingólogo. Otorror... Otorron... Supercalifragilístico-espialidoso. Supercalifragilístico-espialidoso... Y se me fue en la otra... ¡Lo puedo decir otra vez! Esa no la escuché. De nuevo, supercalifragil y psicoespialidoso. Supercalifragil y psicoespialidoso. Supercalifragil y psicoespialidoso. Tres tigres tragaron tristes en un trigal. Tristes los tigres andaban por ahí. Supercalifragil y psicoespialidoso. Otro rinolalingólogo. Otro rinolalingólogo. Otro rinolalingólogo. Tres tristes triches tragaban trigo en un trigal. No, tristes tragaban trigo allá del trigal. Tres tristes triches tragaban trigo en un trigal. Dijo triches. Bueno, yo ligo, 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 digo ligo. Dijo triches. Así nomás queda, dice. Muy bien. Cuando yo Diego digo, digo ligo y digo ligo. El Diego dice que habla y dice ida e o Diego. cuando yo digo diego digo digo y cuando digo 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 cuando yo digo diego digo 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 diego